De acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República determinó que en el país hay 74 entidades territoriales que no están cumpliendo con el Programa de Alimentación Escolar PAE, dejando sin el beneficio más de 4 millones de estudiantes. Entre las entidades territoriales que aún no reportan cuando iniciarán la ejecución del PAE, se encuentra el Departamento del Cesar y Valledupar, además de otros territorios como Barranquilla, Cartagena, Cali, Bogotá, entre otros. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, asimismo la Unidad para los Programas de Alimentación Escolar, se viene adelantando un seguimiento al Programa de Alimentación Escolar en virtud también del contexto de la alternancia para este año 2021, donde se ha podido detectar que de las 96 entidades territoriales certificadas, solamente 22 de ellas están prestando el servicio de entrega de raciones alimentarias o el Programa de Alimentación Escolar. Es decir, que los 5.600.000 niños beneficiarios de los Programas de Alimentación Escolar, a la fecha solamente 1.200.000 están recibiendo este servicio. Se hace el llamado para que las administraciones territoriales, es decir, las entidades territoriales certificadas, agilicen sus procesos de contratación con plena observancia, de principio de planeación, de economía y de selección objetiva, con el propósito de garantizar la alimentación para los estudiantes. El hallazgo fue presentado por la Unidad de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender del Gobierno Nacional. La Contraloría determinó que UNAS, a pesar de haber iniciado el calendario académico, no han seguido las indicaciones de comenzar la entrega de alimentos máximo en la segunda semana del mismo. También se evidencian casos en los que se inició el calendario y las entidades no cuentan con el equipo contratado para ejecutar el PAE. Pamela García, secretaria de Educación Departamental, informó que el proceso de contratación del PAE para la atención a los estudiantes se estará adjudicando el próximo viernes 12 de febrero, para lo cual se ha venido surtiendo un proceso de licitación pública con el que se garantizará la entrega de más de 118.000 paquetes alimentarios de manera mensual a igual número de estudiantes en los 24 municipios no certificados del Departamento del Cesar. Explicó que una vez se logre la adjudicación, los operadores PAE seleccionados procederán a realizar el alistamiento como compras, contratación de manipuladoras e implementación de protocolos de bioseguridad con el objeto de garantizar la prestación del servicio de conformidad a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. La inversión asciende a la suma de 37.000 millones de pesos aproximadamente y se tiene garantizados o cubiertos unos 100 días de calendario escolar. Los resguardos indígenas, por su parte, ya se tiene adelantado el proceso de contratación con los resguardos indígenas Iroca, Yucpa y Mencue, el cual en el transcurso de esta semana quedan perfeccionados. Para esta población se estará invirtiendo una suma superior a los 1.400 millones de pesos para la atención de unos 3.000 estudiantes de esta etnia. En cuanto a la población indígena arhuaca, la Secretaría de Educación Departamental se encuentra estudiando las propuestas presentadas por los resguardos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta con el objeto de adelantar las respectivas contrataciones y garantizar la atención a los más de 4.000 estudiantes indígenas pertenecientes a esta etnia. El departamento tiene garantizada la inversión de más de 1.800 millones de pesos para la prestación del servicio de alimentación escolar, dijo García. García.